... y cuando la iguala lo crea y así desgastada y hay que disfrutar las drogas que usen que te ganan porque no es una no tiene versión se lleva de toda nada para el gol quiere ser contento mientras que el día recibe de verdad toda mi familia que espero que cumpla su último versión antes de meter y meter no quiero que llore no quiero su larga que me da bien quiero música de banda que crees de austera y una de alucada o sea y otra amiga que irá pa' la banda por eso no ha hecho en cada momento pues todo es el sol y que no soy eterno por eso las manos nos vengan a hacer y de vez en cuando la iguala lo crea y así desgastada y hay que disfrutar las drogas que usen que te ganan porque la de su mano tiene que lo que se lleva de toda la vida y así desgastada que irá pa' la banda y así desgastada 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 Gracias.